interrupciones de energía versus tarifa de energía o recibo lo advertido por muchos sectores es una realidad que no se puede desconocer hay cortes racionamientos o interrupciones pero la gran pregunta es si no tengo luz porque pago igual o más este conocedor explica que la mejor salida es la planificación principalmente para darle respuestas al pueblo aunque se prevé que la revisión de la siguiente tarifa podría registrarse al alza porque la población ya sabe que es una realidad ya la presidenta siomara castro lo ha reconocido los funcionarios lo que tienen que hacer es tener conciencia por la población hondureña y darles al menos la opción de poder planificarse para saber que si un sábado un domingo un miércoles no van a tener energía eléctrica en la tarde ellos pueden preparar su comida antes y pueden tomar medidas necesarias por otro lado en cuanto el tema de la tarifa hay que decirlo para esta revisión de junio probablemente haya un aumento de tarifa porque se ha estado comprando más generación térmica en el mes de mayo fue un 55 por ciento térmico se estuvo produciendo con diésel el costo del búnker ha ido incrementando y esta es una situación que se da la población lo sabe lo siente y lo tolera son ellos quienes siempre reciben los impactos de las malas decisiones otro bombazo como dice no le va a no uy ni que era dios ese más bien viene triple si es posible en vía vieja vivo yo es una tristeza sinceramente porque imagínense nosotros los niños la comida de los niños los alimentos nos van a arruinar un poquito más tanto en costo como en incomodidad de estos temas de energía eléctrica y por de todo que el recibo no baja no baja sube más cabe recordar que la energía y su consumo abajo de los 100 kilovatts hora está subsidiado pero bueno en el caso del subsidio no sé probablemente las autoridades vayan a implementar otro subsidio pero la realidad es que en este momento el costo de la tarifa está en seis lempiras 20 centavos el kilovatio hora eso probablemente sufra un aumento ya si las autoridades deciden dar un subsidio no es otra historia economistas concluyen que es necesario que el pueblo alce su voz que se queje de la gordura del gobierno y que reclame el hecho de seguir viviendo en un círculo vicioso yo creo que los actuales gobernantes fueron muy claros desde la campaña y ya nos anunciaron cuál era su intención el gobierno está cada vez más grande más ineficiente porque la gordura del gobierno le hace ineficiente por naturaleza y ahí no debemos de perdernos es importante entonces que hay una reversión de este esquema pero esto sólo se puede lograr con ciudadanía activa con un comportamiento de la ciudadanía que sea más exigente red de distribución es el gran problema que tiene la ene lo deja claro el gerente interino de la estatal claro hay que recordar que la mayoría de problemas incidencias son en la red de distribución que corresponde por contrato e h y que el call center 118 está ubicado en colombia y no está dando respuesta a la gente no nosotros según conocedores en la materia hace más de 25 años las quejas en materia de energía han sido las mismas la pregunta en el aire es porque sabiendo la solución no se hizo antes y no se hace ahora qué hay detrás para evitar que la empresa más importante del país es decir la ene responda a las necesidades de sus abonados juzgue usted con las imágenes de gerson lópez y la edición de aldo a costa para h ch noticias fan y zúñiga